Junto con todas las autoridades aquí presentes, nosotros estamos muy contentos en esta ocasión de hacer este anuncio que para nosotros es importante dar un marco en el que se da. El país es una compañía que tiene una gran historia, tanto como en Ciudad Juárez, como en el Estado. Estamos aquí en Ciudad Juárez desde hace 32 años. Hay 13.000 jueces que se levantan en la mañana, donde la metamos en la mañana, para ir a trabajar en una planta, por ejemplo, que es mucho de Delta. Y pues, ¿cuál es nuestra casa? Por eso nos da mucho gusto anunciar que en una de nuestras plantas, ubicada aquí en Ciudad Juárez, que es la planta Río Bravo del 255, tiene una indicación adicional que representa el área de las pasturas, y dar trabajo a 850 empleados más en Ciudad Juárez. Esta inversión, que viene a un orden de los 250 millones de pesos, un poquito más, pues nos va a permitir producir arneses, pero este tipo de arneses para nosotros es muy especial, porque es un arneses para vehículos pesados. Este tipo de arneses requiere de un trabajo un poquito más especializado y sofisticado a que el resto de los arneses. De hecho, es el trabajo que se realiza en Nuevo Bravo 5 de hace muchos años, y en esta ocasión estamos creciendo. Y nos da mucho gusto crecer en esto, porque eso implica también que estamos creciendo en ese mercado, que es un mercado creador para nosotros. Esta inversión ya está en proceso, el proceso de contratación de los nuevos empleados del EFREC, arranca en febrero, marzo, más tarde en la vida tendremos los primeros 500 empleados, culminamos el ciclo del proceso de contratación para septiembre, y nuevamente, esto nos da mucho gusto porque no es algo que solamente es el esfuerzo de DELFAR. Señor gobernador, yo le quiero agradecer el apoyo que a través de DELFAR, que tenemos residuos siempre en Chihuahua, en todas las plantas, no solamente en las de Juárez, sino en el resto del Estado, en Nuevo, en Parada, en Chihuahua. La verdad, lo repito, estamos en nuestra casa. Chihuahua es toda nuestra casa. Aquí inició DELFAR y aquí seguimos creciendo. Le doy las gracias y los invito a que todos nos unamos, porque para nosotros, esto es una fiesta, es una fiesta de celebrar que el EFREC tiene una tendencia de crecimiento. Muchas gracias.